Soy Martino, ya hace un año en Las Vegas, no querían a coca y cansancio, y nos pegaron un baile. Hoy nos pegaron un baile de 70 minutos, ¿y a qué lo podemos atribuir? A un baño de humildad. Ah, correcto. Esta selección nos acabó de terminar el partido, pero necesitaba un ligero baño de humildad. ¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Buenas noches. En este video vamos a reaccionar, pues, a la prensa mexicana, quien estalló contra Jaime El Jimmy Lozano. México perdió, y perdió 2 a 0, perdió bien, justo. Yo creo que pudieron haber sido más, unos 3 o 4 a 0. México jamás tuvo la capacidad, jamás se vio cómo pudiera anotar un gol, y fue borrado del terreno de juego una vez más. Ya pasó con Diego Coca, pasó con el Tata Martino, y ahora con Jaime El Jimmy Lozano. Ya van varios partidos consecutivos, que la selección de los Estados Unidos borra la selección mexicana del terreno de juego. Y no es ningún secreto a voces, yo creo que todos lo sabemos, aunque no lo decimos, que esta selección de Estados Unidos es, hombre por hombre, mucho mejor que la selección mexicana. No pasa porque los jugadores no se entreguen, no jueguen con coraje. No, lo que pasa es que, pues, no tienen la calidad de los de Estados Unidos, los que están enfrente. Hombre por hombre, México jamás fue capaz de detener a los jugadores que Estados Unidos tenía en ofensiva. Fue más porque ellos fallaron, que no hubo más goles, pero, pues, se perdió, y se perdió bien. No hay que estar tristes, hay que reconocer que Estados Unidos es mejor, y a partir de ahí empezar a mejorar. Aquí yo creo que los verdaderos culpables, camaradas, los verdaderos culpables son las personas que administran el fútbol en México. Porque Estados Unidos, desde que se puso a meterle en serio al fútbol, ahí está, los resultados han mejorado muchísimo. Y México, pues, prioriza la ganancia de dinero y lo demás ya les importa poco o pasa a segundo término. Mucho jugador mexicano que se puede ir a Europa no se va porque, pues, aquí los que lo sacan o los dueños de los equipos que tienen esos jugadores quieren inmediatamente ganar muchos millones de dólares y, pues, lo prefieren vender aquí en el mercado interno a los equipos que lo pueden pagar, en lugar de venderlo más barato al extranjero. Pero así es nuestro fútbol. Aquí somos campeones en ganar dinero, pero en lo deportivo, pues, no, no somos campeones. México, esta selección está para competir con Panamá, con Costa Rica, con Honduras, con El Salvador, con Guatemala, con ahí, con esos equipos, pues, sí, sí somos gigantes contra Estados Unidos, ya no. Y quién sabe si contra Canadá. Yo soy de los que pienso que contra Canadá también ya estamos abajo. No sé qué opinen ustedes, pero ese es mi punto de vista. Camaradas, vamos a escuchar cómo la prensa mexicana, el doctor García Martinoli, se lanzaron contra el Jimmy Lozano porque, a pesar de que los Estados Unidos son mejores, Jaime Lozano, pues, estaba en la banca sin saber qué hacer, estaba como asustado. No accionó los cambios cuando debería de haberlos hecho. Había que buscar un gol empezando el segundo tiempo. Y él empezó con el mismo equipo con el que, pues, terminó, que se vio que no funcionó en el primer tiempo. Y además, porque es claro, es claro según estos periodistas, que le siguen imponiendo jugadores para esta selección. Y, pues, él se hace como de la vista gorda. Vamos a escuchar, camaradas, y, pues, ya después cortamos este video. Son Martino, ya suele año en Las Vegas, no quería la coca y cansancio. Y nos pegaron un baile. Hoy nos pegaron un baile de 70 minutos. Oye, ¿a qué lo ponemos a tribuna? A un baile de humildad. Ah, correcto. Esta selección no sé cómo va a terminar el partido, pero necesita un ligero baile de humildad. Ganar la Copa de oro no tenerse buen dominado. Ayer mandaron al tercer portero de la rueda de prensa de la final de la CONCACAF a la Junta de España. Sí, señor. Esta cara es lo que no son el control contra las vacas andadas. El equipo no tiene. Se hace lo que quiere un jugador. Que es lo que les gusta. Por eso es tan querido el título. Es un dato así lo presentó. Bueno, pues, ahora que empiezan los partidos, ligeramente serios, aquí es donde las respuestas tienen que aparecer de todos. Bueno, yo lo sano de que yo en este caos, decíamos, ¿no? Que la pelota va para cualquier parte. Que la tiene que bajar, se tiene que aislar. Que tienen que ganar a Robinson. Robinson ha ido 200 veces hasta adelante. Ya no tiene regreso. El Central Rim no se acerca. Entonces va a ser mano a mano de aquí hasta que acabe el partido de los amo con Robinson. Y hasta el momento el equipo mexicano, el jugador mexicano, está empezando a ganar la balanza a Robinson. Esta es la buena. Son siete buscando. Aquí es el descuento para México. Lozano lo tiene que conseguir. Lozano tiene siete compañeros. Clava el centro. Atención. El Central Rim se levantó como el que más. Y luego Chaquito. Insiste. ¡Hispano! Arriba le pegó el ramo del travesaño de Torres. Pero esas modificaciones llegan de manera tardía. Prácticamente todo el partido. Serginio Vest le ganó los malabonos a Chucky Lozano. De repente lo cambian, ¿no? Porque pone ahí a Eurbelín. Mensajes desde la banca de México. Muy tardías. Cuando realmente el partido prácticamente ya estaba resuelto. Y ahorita tratan de recuperar ese tiempo perdido. Todo el grito. O come Orbelán el que le pegó. Le está obrido loco. No lo robo. Fue Orbelán. Vendrá el impacto de larga distancia. El árbitro. Deja correr. Mientras tanto le quedan cinco. Y lo que agregue el juez. Así que por lo menos otros diez minutos más para que México se trate de meter. En esta final. De manos. Ya trata de inclinar más la cancha. Insistimos desde hace rato. Más con una potencia física. Con una fuerza. Con un desorden. Con ímpetu. Que con claridad. Pero no está tratando de pelear el equipo nacional. A Cardoso se le cayó la cancha por el costado diestro. Y será movimiento de manos para la escuadra de Lozano. Lo de Cardoso es para eso lo metió. Lo de Jantes. En estos momentos. Está jugando por delante. Pero no está. Quiero que le peguen a todas las manos. Algunos aficionados empiezan a retirar del campo de Arlington. Mientras tanto los pelotas van a la zona de Padovo. Que no ha podido hacer una sola. Y eso no participa bastante en cancha. Contra Pulis. Y de Spanamo viene con Denis por arriba. Termina jugada. La escuadra nacional Saguito. Pero no con dirección. Y ahí sigue México. Tratando. Debe encontrar problemas en un gol. Debe esa esperanza. Esa luz. Muy tardía. Debe recibir dos mensajes. Por parte del jugador. Del seleccionado mexicano. Con relación a la lectura que dan ellos y sus auxiliares. Tardaron demasiado. Entender que el chico no tenía que acabar de posición. Que el mismo Antuna no estaba bien. Chávez. Sánchez. Varios futbolistas bajan su nivel. Pero le dio demasiado tiempo. Y cuando si de hacer los cambios. Ya parece que es demasiado. Musa viene por adentro. Musa toca para afuera. Atención que llega Pulisic. Enganchó Pulisic. Sigue Pulisic. El disparo. Lo de Musa decimos esto. Con una seducción increíble. Con una eleganza. Se va agitando gente encima. Y le pone la pelota. Porque es para que remate de pierna zurda. Otra vez una exageración. Un corte de más. Es cuando el 10 estadounidense temía toda la posada de poder rematar. 87. Tiro de esquina. Es a favor del equipo de Estados Unidos. Que busca ahora con 5. Cuando el partido estaba 0 a 0. Intentaba con 8. Ereferico viene por parte de Pulisic. El segundo palo. Atención que la recentraron. El remate de cabeza. Está el tercero. Saca desde el fondo. François. La terminó sacando François. En esta jugada del mano a mano. Donde ya estaba metido Cardoso con la suela. Y arranca con un pelotazo el equipo nacional. Tórner consigue el balón. Oye, no se puede hacer como la Copa de Uribe. Tres veces que gane se hace para ese torneo. Estados Unidos ya ganó tres veces. Bueno, todavía no lo ha ganado. Pero está a punto. Ahí está François tapando el mano a mano contra Cardoso. Un pelotazo en este sector de Guardometa. Tórner que se equivocó. El ánimo detiene el juego. Detiene el partido al 88, señor Medrano. Intentó el canadiense Marti Llevarra hasta el DIN-A. Porque aparte, ni modo, que la CONCACAF se multe sola, ¿no? La CONCACAF es la que organiza el torneo. Entonces intentó ya a cada momento grita más gente. Y por eso, la primera parte del protocolo. Se detiene momentácticamente el partido. Si siguen, se tendrían que ir en la próxima a los vestidores, los futbolistas, a casi como cinco minutos. Pues qué vergüenza otra vez. Sí, afinal de cuentas, el equipo nacional le ha dado un baño dentro de la cancha. Pero los sentidos se pertenece en unos minutos. Y, infelosamente fuera de la cancha, también estamos perdiendo el partido. No hay mucho que decir. Cuando tú te enfrentas a un rival, ¿qué es mejor? Hoy, Estados Unidos, que podremos debatir, que si la BELES, y tal, y que se pueda, y demás cuestiones. Entonces, el equipo estadounidense en la selección nacional es mejor que la selección mexicana. Lo viene manifestando de forma contundente, categórica, no circunstancial. No solo ganando partidos, pasándote por encima. Porque hoy, Estados Unidos, durante 70 minutos, le dio un repasón al equipo nacional. Entonces, aprendamos también a discernir cuál es nuestro lugar, y cuál es nuestra situación, y cuál es nuestra actualidad. Y hoy, insisto, Estados Unidos, es una selección mucho más competente que la mexicana. Y jugar un poco diferente. ¿Al cual? O sea, si tú sigues jugando igual contra Estados Unidos, lo dice Christian, en cinco años, esto de los 36-23 en favor de México, le van a dar la vuelta. Bueno, por supuesto. Pues bueno, se requieren algunos aficionados del campo, otros están ahí con la incertidumbre de qué es lo que está sucediendo. Varios ya leyeron la pantalla gigantesca del campo de los vaqueros. Entonces, el partido en este momento, en tiempo corrido, está prácticamente en unos 90 minutos. Bueno, ahí está, camarada, se dice, y no pasa nada. Hay que aprender a discernir, como dijo el doctor García, a que los Estados Unidos son mejores. Y a partir de ahí, pues, empezar a mejorar las cosas con los de pantalón largo, que no creo, ¿verdad? Ellos tienen la varita mágica para hacer las cosas, pero no. Mientras sigan ganando dinero, pues, así va a estar. Y lo peor de todo es que se enojaron, camarada, los que generan ese dinero. La afición que está en los Estados Unidos salió muy molesta. Y ya saben que cuando salen molesta, el próximo juego no van y corren al técnico o algo pasa. Y, pues, tampoco ese es el camino. Esa es la solución. No sé qué opinan ustedes. Los leo en los comentarios. ¡Gracias!